Entre los santos del 21 de marzo destacamos hoy al Beato Miguel Gómez Loza. Nació en Jalisco a finales del siglo XIX. Era hijo de campesinos. Desde su niñez hasta su juventud cuidó de su madre, viuda, en la modesta aldea de Paredones. Sin embargo, nunca abandonó el deseo de superarse en ciencia y en virtud. Desde su juventud fue promotor incansable de la doctrina social de la Iglesia. Junto con su entrañable amigo Anacleto González, en la fila de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana de Guadalajara encontró escuela y cátedra para su formación religiosa y moral y para sus ansias apostólicas. Sorteando mil dificultades, ingresó en la Escuela Libre de Derecho perseverando en sus estudios hasta concluir la carrera de Derecho. Hombre intrépido de convicciones, nada le arredraba en sus propósitos cuando estos eran justos, lícitos y debidos, lógicamente. Por defender los derechos de los necesitados, 59 veces lo metieron en la cárcel y muchas veces fue golpeado. En 1922 contrajo matrimonio con María Guadalupe Sánchez Barragán y de su matrimonio nacieron tres hijas. En 1927, durante la persecución religiosa contra la Iglesia, Miguel se unió a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa empleando todos los medios pacíficos permitidos para resistir los ataques del Estado a la libertad de credo. Para defender la libertad y la justicia, aceptó el nombramiento de gobernador de Jalisco conferido por los católicos de la Resistencia. Perseguido por las fuerzas federales, fue acribillado por el Ejército Federal en Jalisco el 21 de marzo del año 1928 y hoy lo recordamos. Te espero aquí mañana.